La moto deportiva más completa del mercado, con la mejor electrónica que puedes encontrar. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en AleMotos Importadora, en la ciudad de Ambato. El día de hoy vamos a hacer el review completo del Apache 310RR, amigos, de la que viene con el motor BMW año 2024. Así que acompáñenme con el video y comenzamos. La Apache RR310 está basada en la BMW G310R. Es una moto completamente deportiva, con lo que la familia Apache entra a media cilindrada. Este nuevo modelo del Apache tiene una marcada diferencia con el modo base alcarenado y su posición de manejo acostado. También fue modificado el chasis, ahora es más rígido y aumentó la estabilidad, por lo que ofrece un mejor dinamismo. La velocidad máxima que consigue es de 160 km por hora y logra alcanzar los 60 km en 2.9 segundos. Debido a su diseño aerodinámico y el desempeño es mucho mejor y gracias al que el bastidor del Apache 310RR es ligero. Se puede disfrutar la motocicleta con total soltura en las rectas y también en las curvas. Ahora bikers, como podemos observar en el video, las direccionales salen directamente del carenado. Son LED y al igual que los faros principales son 100% LED, son dos ojos grandes. En la parte posterior encontramos, al igual manera, dos direccionales completamente LED. El faro posterior es de un diseño diferente a los demás. Lamentablemente la motocicleta no tenía batería, entonces no se pudo ver las encendidas las luces. Esta motocicleta cuenta con unas llantas de la marca Michelin Road 5, con la medida 110-70 ZR17 y también cuenta con un disco de 300 mm tipo pétalo con ABS. Esta es mordida con una pinza de la marca Vibrain de dos pistones. Eso encontramos en la parte delantera. En la suspensión delantera encontramos, al igual que en la BMW, encontramos dos barras invertidas de 41 mm. Estas no cuentan con regulación, son de la marca KGB. Al igual manera, estas sí nos sirven o nos dan confort en el momento de las curvas. En la parte posterior encontramos, al igual manera, una llanta Michelin Road 5. Esta es de medida 150-60 ZR17. Estos no cuentan con tubos. Acompañada con un disco de freno de 240 mm, al igual que es tipo pétalo. Mordida con una pinza de un solo pistón de la marca Vibrain. De igual manera, es acompañado por un sistema ABS de la marca Bosch. Este es de doble canal. Sería en parte delantera y en parte posterior. Con una suspensión de monoshock, encontramos una parte posterior de la marca Kayaba. Este es regulable en carga y precarga. Como se comentaba antes, el motor es una adaptación de la G310R de BMW. Comparten la misma tecnología de un propulsor monocilíndrico de 312 centímetros cúbicos, doble árbol de levas de las siglas Dodge y una culata girada de 180 grados, con el fin de mantener la admisión por delante y el escape por detrás. Este motor es a cuatro tiempos a cuatro válvulas, con un cilindro refrigerado por líquido. Este poderoso motor nos entrega en modo deportivo y carrera 34 caballos de fuerza a las 9700 revoluciones y un torque máximo en modo deportivo y carrera 27.3 Nm a las 7700 revoluciones. Ahora, en modo urbano y lluvia nos entrega 25.8 caballos de fuerza a las 7600 revoluciones por minuto y en torque máximo en modo urbano y lluvia nos entrega 25 Nm a las 7700 revoluciones por minuto. Acompañada con una caja estándar de seis velocidades, estas son de discos húmedos. La ventaja de esta caja es que cuenta con Slipper Clouch. ¿Qué significa esto? Que puedes bajar de marcha y la llanta posterior no se va a frenar o derrapar. También cuenta con un sensor en la pata de cabra. Lo que es en cuestión del tubo de escape, este sale desde el motor en acero inoxidable. El diseño es hermoso, pero si la parte posterior, que es en este caso la punta de escape, es muy grande para mi gusto. Usted debería cambiarle, bueno, ese es mi gusto. Ya dependería el gusto de ustedes si lo cambiarían o lo dejarían estándar esa punta de escape. A ver, Bikers, vamos a hablar de qué es cuestión de las piñas o mandos. Esta al tener una computadora a bordo, esta motocicleta, en la parte izquierda encontramos una piña que viene con sus flechas direccionales. Esta es para manejar ya la computadora. También encontramos con el botón que sería de direccionales, el botón que sería de pito, de parqueo y el que controlaríamos las luces, que serían las altas y las bajas. Ya que la luz de guía se prende al 0,5€ directamente al dar contacto a la moto. En la piña de la parte derecha encontramos solamente el botón que sería el de arranque nada más. Las piñas son de excelente acabado, lo que es cuestión de maniguetas, la que es parte del freno no tiene regulación y la cuestión de embrague sí tiene regulación. El puño del acelerador, este ya es electrónico, no es por cables. Cuenta con un tablero TFT de 5 pulgadas, donde despliega más y mejor información, además de poseer modo día y modo noche. A esto se le suman los nuevos comandos en el manillar, permiten cambiar el modo de conducción con solo apretar un botón, incluso en movimiento. Además ayuda al conductor a navegar a través de toda la información disponible en el tablero, dando acceso a datos de manejo, widgets personalizados. Cuenta con tecnología Smart Connect. Conecta el smartphone con la RR310 mostrando análisis completos del recorrido, telemetría de la carrera incluyendo secuencias de cambios realizados, mejor tiempo de vuelta y más. Además posee navegación haistida, aviso de llamadas entrante, hora estimada de llegada y distancia recorrida, entre otras funciones. Esta motocicleta cuenta con dos asientos separados, el asiento del copiloto sería desmontable. Esta motocicleta sí está pensada para llevar acompañante, ya que cuenta con unas agarraderas en la parte baja del asiento del copiloto. Esto sirve para que el copiloto no esté sufriendo o bailando atrás del piloto. Para alivianar el peso, esta cuenta con escriberas de sea eco piloto o del piloto son de aluminio. La capacidad del tanque es de 11 litros. Es poca la capacidad ya que al momento estamos acostumbrados a tener tanques a perder los 18 litros en adelante. Su rendimiento será aproximadamente unos 200 kilómetros por cada tanque lleno. Ahora amigos, vamos a ver la altura de esta motocicleta. Vamos a ver cómo me quedo yo. Como les recuerdo, yo mido 1.65 y vamos a ver qué tan alta es la motocicleta. A ver amigos, quedo con la punta de los pies, quedo a los dos lados. ¿Sensaciones del asiento? Es duro. No sería recomendable para un viaje largo, pero para viajes cortos sí se podría aguantar. Lo que es el asiento del copiloto, es duro el asiento. Sí sufriría un poco el copiloto. A ver amigos, les dejo una vista de cómo se vería cuando estén arriba de la motocicleta. Una vista espectacular amigos. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Recuerden que esta motocicleta la pueden encontrar en Ale Motos Importadora. Están ubicados en la ciudad de Ambato, Quito, La Tacunga y El Puyo amigos. Así que denle like, suscríbanse a este canal y hasta la próxima amigo, buenas rutas.